Muy buenas tardes, bueno, tenemos una ballena, una ballena con cierta antigüedad, bastante interesante, con 3.000 pedazos de bitcoins, más de 82 kilos, que los ha movido, y los ha movido de una forma que os va a molar, porque hay cosas que algunos lo sabréis, pero el tema de las wallets sin marcar, sin marcar, ahora lo voy a explicar, tiene su hundi, tiene su cosa interesante para quien, bueno, pues quiere hacer desaparecer, entre comillas, ese dinero, porque aunque siga siendo rastreable, bueno, pues no está marcado. Una wallet sin marcar significa que, aunque esté dentro de la blockchain de bitcoin, no pertenece a ningún exchange, en concreto, ¿vale? Todas las wallets que pertenecen a un exchange, o casi todas, llevan una marquita y nos dice, esto es de Binance, esto es de Kraken, esto es de, ¿vale? Todas tienen su marca, pero en este caso, al ser cierto tipo de wallets, no vienen marcadas, ¿de dónde es? Y eso es lo interesante, eso es algo que hay que aprender también. Si no lo sabes, por mucho que corras, estás marcado, estás marcado, abogado. Bueno, por otra parte, tenemos otro portazo que le han metido a Binance, vamos a verlo, el mercado un poquito revuelto, y la cosa un poquito así, pero recordar que el optimista en la calamidad ve la oportunidad. El pesimista en la oportunidad ve la calamidad. ¿Tú en qué lado estás? Cuéntamelo. Venga, vamos allá. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, pero ya. Bueno, me voy a quitar un poquito de enmedio para no molestaros tanto, que ya bastante os fastidio. ¡Peng! Y, bueno, hoy ya he conseguido dejarlo configurado para que el precio por ahí arriba se vea bien. Bueno, os espero mañana a las 8 de la tarde en el webinar que tenéis. Por ahí tenéis la inscripción, así que inscribiros y mañana nos veremos. Podremos hacer todas las preguntas que nos dé la gana, que es lo importante. Y de los webinars. Poder obtener respuesta a nuestras preguntas. Bueno, el índice SP500 está que vuela, que te vuela, flying, que te flying. Esto es el mundo al revés. Pero ha llegado, evidentemente, a una resistencia clara, clarísima. Esos cierres. Ahí está, luchando contra ellos. ¿Qué sería lo normal y lo lógico y lo deseable? Un retroceso para luego seguir alza. El retroceso no tiene por qué ser muy grande. Puede venir simplemente aquí. A esta mesita ya quedamos aquí en 4350. Más o menos, por redondear. Y luego rebotar, ¿vale? Yo no sé, esto es una locura. Habéis visto Europa. Hoy el IBEX ha batiado el récord de los últimos tiempos. En un día, o sea, las recuperaciones han sido tremendas. A pesar de los pesares. Es decir, sube el paro. Mercado para arriba. Hay guerra. Mercado para arriba. Ahora Ucrania. Mercado para arriba. Ahora Israel. Mercado para arriba. Esto es una puta locura. Es el mundo al revés. Pero ese es el mundo de las inversiones. El juego macabro que hay. Y el juego especulativo total. Bueno. ¿Qué pasa? La ballena de Bitcoin despierta tras una hibernación de 6 años. Y mueve 3000 bitcoins. Los ha transferido a dos wallets. Se ha gastado. Se ha gastado. Y ha convertido a pasta. Dinero. 205 bitcoins. Y el resto los ha dividido en dos wallets. ¿Y en dos wallets cómo? Dos wallets, lo que os decía. Ambas wallets nuevas y sin marcar. Es decir, dos wallets creadas de nueva creación. Esto es muy fácil de hacer. A ver si hago un... Voy a hacer un vídeo sobre este tema. Que creo que es importante. Para que lo tengáis claro algunos. Ambas. Dos wallets recién creadas. ¿Vale? La numeración nueva. Y sin marcar. Quiere decir que no pertenecen a ningún exchange. Ni a ningún software específico. Claro, es decir, están directamente en la blockchain de bitcoin. O, o, bueno, en un ledger. ¿Vale? Las de ledger no lo tengo yo muy claro. Pero, al menos las antiguas no están marcadas. Las nuevas no lo sé. En fin. Respecto al portazo que se le ha metido a Binance. Nuevamente, el regulador financiero británico impide a la empresa aprobar la comercialización de Binance. ¿Qué ha pasado? Que el regulador ya dijo que Binance no tenía permiso para trabajar. Y Binance le dijo a sus clientes británicos que, bueno, mediante otras firmas de criptoactivos podían empezar a trabajar. ¿Pero qué ha pasado? Que según ha anunciado Binance el acuerdo con esa empresa, Gran Bretaña ha dicho, tú no puedes. Están cerrando las puertas por todos los sitios. Y, bueno, es lo que tiene. Si cuando juegas a ganar corres el riesgo de perder. Y cuando decimos que torres más altas han caído, es que han caído. Bien. Respecto de Bitcoin. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Que, vamos, de momento, el cierre por debajo de este punto aproximadamente de 27.400 no se ha producido. Seguimos a la baja. Es algo que es bastante normal. Si vamos a diario. ¿Vale? Estamos justo. ¿Veis? Todos estos toques que hubo aquí. Me voy a quitar esta mierda. Todos estos toques que hubo aquí están diciéndonos, hey, cuidado. Pero, algo más importante. Bueno, o tan importante como eso. Y hoy os dije que íbamos a hablar de ello. Y súper importante lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Nuestra línea de tenencia de mínimos. Deberíamos ir a tocarla. La cuestión es, ¿la vamos a perder? ¿No la vamos a perder? ¿El mercado realmente tiene la fuerza que parece que tiene? ¿Qué dice que tiene? O que muchos auguran que tiene. ¿Vale? Vamos al RSI. Y vemos que la línea acelerada la estamos perdiendo. Estamos por encima de 50. ¿Vale? O sea que, de momento, bien. Estamos perdiéndola. Estamos yendo a una zona más de soporte anterior. ¿Vale? Fijaros. Un toque. Dos toques. Y ahora nos apoyamos en esa zona. Bueno, hasta aquí. Todo más o menos bien. No tiene... No hay nada raro. Es decir, dentro del movimiento está todo correcto. Inclusive, aunque nos veríamos esta línea de tendencia. Creo que para mí sería bastante más sano. Sería un retroceso maravilloso. Vamos a ver algo más. Algo más allá. ¿Vale? Lo hágonos a semanal. Pero no vamos a ir a semanal aquí. Vamos a irnos a semanal en el BLX. Y es que esto es súper importante. ¿Cómo estamos? Señores. ¿Cómo estamos en semanal? Que alguien me lo explique. ¿Vale? Esto que yo estoy dibujando y os espero en comentarios. ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué toques? No sé. Yo pregunto, ¿eh? ¿Esto qué es? Vale. Pues justo eso es lo que yo quería escuchar. Esto, caímos, íbamos para abajo. No había ningún problema. Todo perfecto. Aquí caímos. Y vamos para arriba. Había una divergencia. El precio iba para arriba y el volumen iba para abajo. Ostras. Algo parecido a lo que está pasando ahora. ¿Eso quiere decir que se puede repetir? No. Pero volvamos a otro sitio. ¿Vale? Demuéstramelo otra vez que no. Vamos aquí. Ya pasamos el bicho. Y tenemos una subidita. Do. ¿Qué hacía el volumen en ese momento? Pim, pam. Vamos a ver. Que no me lo invento, ¿eh? O sea, vamos a volver aquí. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una bajada. Una pequeña subida. Por así decirlo. Pero el volumen más o menos viene aquí. ¿Vale? ¿Es posible que se esté cumpliendo algo similar en estos momentos? Yo no lo sé. En principio, todo esto debería ser una divergencia bajista. ¿Sí? Porque, oye, el precio sube. Y esto baja. Pero, claro, de aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Estos tres picos. Pero ahora mismo lo que está pasando, ¿vale? Es que el volumen, esta curvita que hace aquí, vuelve a empezar a ir muy despacito al alza. ¿Vale? Si lo ampliamos, vemos que desde este mínimo, estas barras han ido muy despacito también al alza. ¿Vale? ¿Es poquito? ¿Es insignificante? Sí. Pero fijaros cómo la tendencia, hasta este punto, más o menos, desde aquí, podríamos decir que íbamos cayendo en volumen y íbamos subiendo en precio. ¿Vale? Una divergencia bajista clara. Cuando hemos caído aquí y hemos empezado a subir, esa divergencia se ha roto. ¿Por qué? Pues porque desde ese mismo punto el volumen ha ido poco a poco subiendo nuevamente con el precio. ¿Vale? Porque ya lleva tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho semanas, dos meses aproximadamente. Entonces, es suficiente como para que esa divergencia esté rota. Con lo cual, estamos en una zona neutra. Una zona nula en la cual puede pasar cualquier cosa. Es decir, un poquito tierra de nadie. Pero lo que sí que es cierto es que, en general, desde el mínimo de mercado hasta aquí, el volumen ha caído y el precio, desde el mínimo de mercado hasta aquí, nos dice que estamos subiendo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es una divergencia bajista de libro. Y el volumen y la falta de interés que hay en el mercado, a mí no me preocupan las divergencias. ¿Vale? Esto me preocupan en... Me preocupan. Las utilizan en un corto espacio de tiempo o tal. En el muy largo espacio de tiempo, sí, pero tienen que ir acompañadas de otras cosas. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí. Tuvimos una divergencia muy clara en un momento de empuje brutal. Con una pérdida tremenda de volumen. Y además el EDR, ese ahí, nos reflejaba una brutal. ¿Vale? Otra que tuvimos aquí, aquí. ¿Vale? Con trabajada de volumen. En fin. Esta, con los indicadores que hay en el momento de mercado, lo que nos dice la cadena de bloques. Que es, si se pasa la resistencia, podremos irnos a una zona bastante interesante. La zona de 32.350, más o menos, de momento. Pero si no, cumpliremos probablemente con el plan maléfico de Keno. ¿Cuál es el plan maléfico de Keno? El Golden Pocket. 21.500, más o menos. Ese es el mío, ¿vale? Aquí, este pivote que hay aquí, además nos coincide perfectamente. A mí es el que me gusta, ya lo sabéis. No os digo nada. ¿Vale? Pero bueno, quiero que tengáis muy en cuenta. Os lo vuelvo a repetir el tema del volumen. Porque es súper, súper importante. Y muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que existe el VLX. Y el VLX nos da el volumen y el movimiento de todos los exchanges. El movimiento completo que ha hecho Bitcoin. Nos lo da con 24. O sea, esto es hasta el día de ayer. El día de hoy no está reflejado ahí. Porque hasta que no cierre la vela diaria, no nos lo va a dar. Podemos verlo en temporidades de diario en adelante. Y veis que 4 horas, 2 horas, 1 hora. Todas esas temporalidades están desactivadas. Porque no trabaja en esas temporalidades el índice de Bitcoin. Es como el índice del dólar. El DXY. Pero este es el VLX. El Bitcoin índice. El Bitcoin índice. Bueno, de momento en diario tenemos una vela bastante descendente. Bastante... Pues eso. Que nos vamos para abajo. O vamos a ver si somos capaces de romper ese canalillo. Ese canalillo. O vamos a llegar y vamos a rebotar. Puede pasar cualquier cosa. Tened en cuenta que este canalillo, que es esa zona. Vamos a ponerlo aquí en 4 horas. El RSI. Bueno, de 4 horas sí que está perdido. De hecho, se ha perdido la zona de 50. Hemos hecho el pullback y hemos seguido cayendo. Con lo cual, cuando a las barbas del pullback veas... Ah, no. Eso es de vecino. ¿Ve? ¿Veas a mojar? ¿Por la estudia? ¿Por la estudia? ¿Se va a mojar? Pues eso. Eso es lo que está pasando. Bien. ¿Qué pasa más preocupante? ¿Vale? Un dato más preocupante que es el del total market. Como ya vimos, esta mañana estaba haciendo pullback y se va para abajo. Es decir, el pullback hecho. Va a la línea y nos vamos para abajo. Claro, que lo vemos en diario. Diciendo, bueno, es una mechita que ha tocado en la zona. Pero la realidad es que, bueno, pues esa zona es una línea de tendencia importante. Que es muy importante la última de este último movimiento. Que se nos va para atrás. ¿Dónde tenemos Golden Pocket aquí en esta zona? ¿O qué zonas tenemos ese interesante del impulso? Bueno, estamos rompiendo. Vamos a romper posiblemente el 50% ya. Golden Pocket nos pilla más o menos en este punto de bivote sin perderlo. Si lo perdiéramos, ¿vale? Porque si os fijáis, justo la parte inferior está haciendo en toda esta zona de soporte, 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 ¿vale? Pues si lo perdiéramos, bueno, pues ya nos iríamos a zonas para no hacer un mínimo. Al menos en referencia al mínimo absoluto de este movimiento. A el torno del trillón. O nuestro billón, o como lo queráis decir, ¿vale? Es una zona muy importante porque psicológicamente es importante. De hecho, esta línea horizontal, ya vimos que nos estuvimos ahí, hizo esta falsa salida, se volvió a porrear en él y para arriba. ¿Qué buscamos ahora? Un mínimo que aunque sea un poquito cabroncete, sea por encima de este. Un poco a la altura. Que no lo perdamos. Haremos a ver qué nos depara el futuro. Bueno, la dominancia de Bitcoin, que estuvo, bueno, ahí para ahí ya un poquito. Lleva el día parado, bajó un poquito, está ahí tonteando, pero está en la zona. Debe ser el resistente muy desgastado. Pues bueno, tendrá que hacer una pequeña paradiña. Y el dólar index, bueno, como ya dijimos, de momento tenía que venir a tocar un poquito más a la línea verde que tenemos aquí marcada. Ahí está. Vamos a ver cómo va evolucionando, si nos hace pupa o no. ¿Y qué pasa con las altcoins? Pues un poco de todo, pero más bien poco. Más bien poco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos, por el lado positivo, bueno, WX, Wallbacks. Bueno, pero esto no vale, esto no suena a altcoins copón que hacía yo, digo, no me suena. En el lado positivo, ¿vale? Que tenemos a Cirrus, RTM, Amphi, Tezos, que estaba esta mañana un poquitito mejor y ahora se ha desinflado. Bueno, bueno, tiene bastante volumen de intercambio. Eh, Ori, Viverate, también haciendo un poquito de lo suyo después de la ruptura. Eh, Illuvium, 363, Wax, que fíjate, Illuvium, el pepinazo que ha metido. Atentos a los juegos, ¿vale? Mañana tendréis una información interesante, porque está la cosa muy, 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 muy interesante. Rune, 389, bien, ahí está, intentando recuperar esa zona. No sé si lo va a lograr, Walton Chain, también intentando recuperar esa zona. Eh, ya está, esto es lo que hay en positivo. Bueno, porque el resto ya está por debajo del 3,5, cosa que es poco interesante. Y en seguida entramos en zona roja, que, bueno, pues y dura, y dura, y dura, y dura. Vamos a ponernos por al revés, vamos a irnos a la parte inferior. Stock, perdiendo un 10,5%, abrazando negativamente la vela del día anterior. Eso, pues, ya sabéis que bonito, lo que se dice bonito, no es, pero de momento, en nuestro, no ha perdido, está perdiendo casi, casi la línea de puntos rojos, pero bueno, mientras no pierda la mola y la verde, sobre todo, todavía se puede aguantar. Velas, 8,98, prácticamente un 9, al carajo, VRA, al carajo, pero bueno, VRA tiene permiso para todavía caer un poquito más dentro de lo que tiene. X, VS, CAS, 7,19, bueno, si no pierdes la línea horizontal, ni tan mal, bastante bien lo llevan, comparten con otros muchos, DX, o GN, que tuvo una época bastante buena, pero de momento sigue este retroceso ahí, lento ahí. Lo importante es que esta línea de 2 ahí marcada no la pierda, sería lo ideal para intentar rebotar otra vez al alza y, sobre todo, empezar a consolidar por encima de toda esta línea de tendencia que ha pasado, cuidado, que es la línea de tendencia de largo plazo, es lo importante, ¿vale?, del movimiento que tiene OGN. Coti, que es, bueno, pues por segundo día consecutivo, ayer, pues ya ha terminado abrazando toda la zona en estos dos días, Proyecto y Razzli, es lo que tiene. Baked, TRB, también, un 4,89, bueno, ni tan mal, de momento la zona que tiene de soporte, donde ya toca una vez, no está mal que haya alguna pareña en esos 44, y así se cuenta la historia, bueno, ya estamos perdiendo por debajo del 5%, Alpaca, 4 y pico, Pepe, otro 3%, vamos a intentar hacer un doble suelo en esta zona, ojo, porque si Pepe, o el mercado en general, ¿vale?, vamos a ver qué pasa entre hoy y mañana, a ver si hace un doble suelo, podría darse la cuestión de que se fuera luego a cerrar ese doble suelo arriba, a un 32%, 33%, ¿vale?, más o menos, a cerrar la W. doble, sería de libro, pero, claro, tal y como está el mercado, está complicado, y Bitcoin Cash que lo compramos más barato, y eso me gusta, me gusta, me gusta mucho. En fin, poco más que añadir, chicos, chicas, está la cosa como está, tener mucha cautela, estar muy atento a las zonas de ruptura, y zonas de posible rebote, porque esta zona, en la que podemos caer ahora, se convierte, ahora mismo, por esta horizontal y esta ascendente, en una zona que vamos a marcar, ¿vale?, como una zona muy interesante en el muy corto plazo. Así que, lo que digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, porque, como podéis observar, a pesar de lo que uno os diga, las oportunidades llegan, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.